¡Esta es chingue! ¡Miria van a ir delando! ¡Rochado! ¡Tung! ¡Tung! ¡Madeo! ¡Este! ¡Este! ¡Madeo! ¡Madeo! ¡Ele, ney! ¡Este! ¡Más! ¿Pero eso está bien por dame? ¡Uy, te va a botar de llanto! ¿Puedes? ¡Ele, se ve le! ¡Ele, se ve le! ¡Más atanme! ¡Más atanme! ¡Más atanme! ¡Más atanme! ¡Name, te vele! ¡Más atanme! ¡Más atanme! va Erick Erick ya ¡Suscríbete al canal!